Nos encontramos en el Autódromo Internacional de Coegua porque aquí se corre la segunda fecha del campeonato GT3 Cup Chile Porsche Queremos ver cómo se vive Mira, feliz partimos con la segunda fecha de la Porsche GT3 Cup en el autódromo Bueno, este proyecto partió hace 4 o 5 años atrás con un grupo de amigos, primero hicimos un raptódromo en Sete Puente y después empezamos a desarrollar este proyecto Ligimoli, lubricante alemán, número uno en el mundo y nosotros lo hemos elegido para la categoría nuestra del Porsche GT3 Cup para este año Soy director de la GT3 Cup Chile Venimos hace dos años trabajando para esto sea de realidad Hemos logrado poner 14 autocentistas con mucho esfuerzo, el apoyo de varias marcas entre ellas Ligimoli, que es un lubricante excelente y nosotros lo venimos probando es tan alemán como los autos que nosotros administramos y ponemos en pista nos ha dado un resultado fantástico todo lo que es la centrifución que tienen y los productos de ellos Ligimoli siempre ha sido una empresa de tecnología de primer nivel y muy ligado a las competencias automotrices nosotros tenemos hoy día el lubricante para correr que es un 10W60, full sintético y nos encanta y nos orgullece que hoy día gran parte de los coches que corren acá usan ese lubricante es el gran lanzamiento de Ligimoli junto a GT3 Cup este es el punto de partida de un gran cambio que se viene en Chile gracias a que tengamos un autódromo ahora de este nivel estoy muy feliz, yo soy la tercera generación en llevar el nombre de Ligimoli partiendo con mi abuelo Jaime Wunster en la época de ahora de las Vizcachas luego mi padre Alejandro Wunster en la Fórmula 3 Sudamericana y ahora yo participando en la B2 Rotax en karting y en Fórmula 3 en Chile esta carrera va a ser muy difícil, ya son 13 autos confirmados pilotos todos de renombre y que han corrido hace bastante tiempo y lo más importante es que estamos en un circuito de características internacionales que es Codewa, que sin duda es el más grande y el mejor de Chile no es el que sigue en elMarc. ¡Gracias! Gracias por ver el video.